Por favor, una cosa es que ustedes tengan un pecado que no haya comenzado a fluir o por pena. Sobre todo el pecado de medía, sucede, el pecado de aborto, lo que sucede. En segundo lugar, ustedes tienen un lugar, una casa, donde hayan hecho bujería, donde hayan hecho su percusión, una casa de amor, donde esa familia practicó antes, o hubo un asesinato o algo ahí malo en esa casa, o alguien practicó algo, o alguno de los miembros de la casa está viniendo a algún pecado y se maldita de manera, cualquiera de esas puede ser. Porque muchas veces, muchas veces, se quería posicionar así en mí, muchas veces. Y lo único que, como oro casi todos los días, los rosarios también, pero lo único que hacía es orar, 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 pero pues no me dejaba orar. Mi esposa también se, muchas veces, me vio, este, combatiendo pues así en que yo quería hacer esfuerzos para sacarme de eso. Y la primera vez ella se asustaba, le digo, no, le digo, lo que pasa es que esto, esto y esto está pasando, le digo, acompáñame a orar, le digo, porque son sombras negras, le digo, que quieren. A veces se me posicionaban, me agarraban del cuello, de las manos, y no me dejaban. Una vez, este, estaba yo peleando así, con esa sombra y vino otra, una luz blanca y fue, fue que me la quitó y desde ese entonces ya, ya tiene bastante tiempo, ya tiene mucho. Yo creo que ya, ya no, ya no, ya no he sufrido de eso, ya no he pasado de eso, quien sabe, no, no, que, que, me podría decir, que, que, que es eso. ¿Quiere decir que, el pecado que estaba atropotando, o algo, un espíritu malo que estaba allí, o algo malo en la casa, o algo en ustedes, o había alguien en su casa que había hecho, Estaba, 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 ¿y? Otra pregunta, ¿está el padre? Aprovechemos, porque ya no va a estar con nosotros. no se escucha lo hubiéramos puesto a men padre yo si tengo una pregunta para usted nosotros como la renovación carimática como es la oración como nosotros debemos llevar gritar o que esa oración sea en silencio padre muchas veces lo hacemos como los protestantes y a mi yo tengo esa esa duda porque a veces yo me quedo en silencio a veces mi voz es baja cual es lo mas adecuado para que nosotros que estamos en la renovación carimática podamos nosotros ver la forma de la oración porque muchas veces lo hacemos a lo mejor como los protestantes como los hermanos evangélicos como usted dice padre y esa duda yo la he tenido siempre porque yo miré un video donde usted nos decía cuidado con la renovación carimática y muchas veces también nosotros como la renovación carimática a veces no le damos la preferencia a los sacerdotes sino a los que tienen dones sino a los que están llenos del Espíritu Santo padre solo es lo que debemos seguir obedecer a los sacerdotes obedecer a los líderes que tienen el Espíritu Santo y que nos están guiando como es padre en primer lugar nunca nunca la oración es con gritos oración con gritos es apariencia es teatro es fingimiento oración con gritos es quiero que la gente crea que yo oro creo quiero impresionar quiero impactar quiero imponer quiero que sienta la gente que sienta pero sentimiento eso cero uno ahora distinto que la renovación carimática ore en voz alta eso sí es bueno eso sí es bueno una cosa es gritar y otra cosa es orar en voz alta usted puede alabar a Dios en voz alta eso es fantástico y que todos oren y que haya alguien que dirige la oración que vaya que vaya llevando a la gente la oración alabando lo que está diciendo el Señor siempre y cuando no sea para impactar a la gente sino que sea una sincera conexión con Dios que hable con Él como si estuviera viendo al Invisible y sepa que Dios lo escucha y dice mira entonces te va llevando una conversación con Dios y esa conversación con Dios se mide en dos cosas uno la concentración y dos el conectar la mente y el corazón con las palabras que salen de sus labios ahí está la oración de manera sincera pero eso es una parte de la oración la mayoría de los carismáticos se quedan en esa parte y otros se van al extremo que no es correcto que es el crítico que es exactamente ser protestante orar como el protestante pero está la segunda parte de la oración que el carismático a veces no explota y se queda solamente en la primera parte no quiere decir que la primera no sea buena sino que no está completa la segunda parte es cuando usted va bajando está haciendo la oración va bajando va bajando el ritmo de la oración y se queda repitiendo alguna frase suave repitiendo una frase más lenta repitiendo una frase más lenta hasta llegar al silencio que la gente allí siga orando a Dios pero ya no con los labios con el corazón la renovación carismática explotara esa otra oración la del corazón entonces sería una verdadera renovación carismática y no sería una invitación de los protestantes solamente se queda con gritos esto es importantísimo ahora si usted llega al silencio y su corazón sigue en esa sintonía con Dios como venía puede alcanzar esa oración plena se encuentra con Dios y el rey amante en la Biblia remar más agradecido y en cuanto al peligro si de la renovación carismática de poner por encima de la jerarquía aquellos que tienen dones es un error porque resulta que como todo Dios le regala al hombre muchas cosas por ejemplo Dios le regala al hombre la inteligencia el hombre puede utilizar la inteligencia para hacer la bomba atómica y matar a tanta gente para hacer armas y matar a tanta gente desarrollar la inteligencia que Dios le dio para cosas malas el enemigo de algo bueno lo detía hacia algo malo para llevarle la contraria a Dios que más bueno que un don que Dios le da a una persona llámese el don de lengua llámese el don de sanación llámese el don de profecía llámese el don de consejos llámese el don de interpretación llámese el don de ciencia llámese el don que usted quiera son dones que maravilla que gran regalo y el diablo le dice ¿y cómo hago yo con esta persona? tiene un don es una gracia de Dios está haciendo mucho bien la comunidad y que me decía el don de sanación maravilla cuánta gente no se beneficia cuánta gente no alaba y bendice a Dios por eso y dice el diablo ¿y cómo hago yo para ensuciar ese don? fácil para ensuciar ese don vamos a hacerle creer en primer lugar a la persona que es ese don no es de Dios es de él le pertenece a él segundo vamos a hacerle creer porque él tiene ese don entonces él es es el diosa y porque es el diosa pues ¿quién va a ser más grande? entre comillas le damos uno así ¿quién va a ser más grande? el sacerdote o este ministro laico que tiene el don y que está endiosado el que está endiosado más grande él que el ministro de Dios y es ahí cuando el diablo ensució el don que trae la persona se lo agarra la soberbia se lo traga la soberbia y al menos el pecado del diablo que siendo el ángel de Dios se lo tragó la soberbia el monstruo de Dios el demonio el ángel de las tierras y exactamente eso es lo que Dios no quiere que suceda con las personas que tienen un don que es un instrumento de Dios como él mismo como él mismo fue un instrumento de Dios es verlo Lucifer entonces ahí vemos que exactamente él quiere que se repita en esos hermanos que tienen esos dones y se han recibido esos regalos de Dios lo mismo que sucedió en él se debe llevar por la soberbia y que se ha rechazado por Dios por eso una de las cosas que debe tener el que tiene el don es el de la humildad por eso la iglesia cuando encuentra a un laico que tiene el don pero que es soberbio que es orgulloso usted se da cuenta que los sacerdotes le dan peludísimo y los dan a sacar y nadie quiere nada con ellos pero tiene el don si él tiene el don pero oye ¿por qué? porque ese don lo está llevando a que la persona es el dios y después esa persona dice no importa lo oscuro no importa lo vi porque yo tengo el espíritu santo lo importante es que me sigan a mí y listo cae yo en las redes de Satanás y el diablo que se ríe de esa persona y ese es el peligro de la renunción carismática cuando no está formada yo conozco gente de la renunción carismática que tiene el don pero son humildes son sencillos no son diosas y como Dios actúa y obra en esa persona y como esa persona cada día va buscando más la santidad cada día va a ser más demás se va siguiendo va haciendo más que diciéramos más dado más entregado a la gente que va a comer a Dios no lo hay en diosas pero así hay muchos en la renunción carismática en los sábados y eso no quiere decir que la renunción carismática sea mala eso quiere decir que el diablo como ve que la renunción carismática tiene muchas gracias muchos dones de Dios es miembro de la renunción entonces el diablo ataca como ataca cualquier persona en otra cosa pero aquí lo ataca a ellos porque una renovación carismática donde se ore bien donde se lea la palabra de Dios y donde se deje guiar por el Espíritu Santo el diablo sofre es una revolución espiritual es algo impactante y si la renovación carismática cuidara estas cosas para que el diablo no le destruyera sería el mejor grupo de la iglesia y como debe uno cuidarlo padre simplemente simplemente ojalá buscar en la biblia todas las todas las citas donde hable de la virtud de la humildad y ejercitarse todos los miembros de la renovación cultivar luchar y ejercitar la virtud de la humildad y tener siempre presente todos los días cuando me levanto el peligro de la renovación es la soberbia el orgullo señor líbrame del orgullo hoy dame la oportunidad de ser humillado de ser despreciado de ser calumniado de ser maltratado para yo aprender a ser humillado ya es que no creo entonces ese es ese es un paso muy importante para que la renovación carismática siga creciendo o la soberbia no reine que en lo que usted nos acabo de decir ese es el paso más importante y por eso hermana por ejemplo vamos a suponerle yo soy sacerdote y usted es carismático usted está mi parroquia usted tiene el don de sanación entonces yo la trato mal a usted porque es la renovación y no estoy de acuerdo con la renovación y le doy muy duro a usted la taco la calumnia la desprecio delante de la gente y hasta en la humilidad le hablo mal de usted y digo es algo carimaniática loco 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 si usted tiene claro que el pecado número uno de la renovación carimática es el orgullo y la soberbia entonces usted le dice señor gracias por dame la oportunidad de conocer este sacerdote que me está humillando me está insultando me está para yo crecer en la humildad y esa humildad me lleva a contrarrestar la soberbia el orgullo y me ayuda a mí a crecer en santidad en gracia y esto entonces dios multiplicará los milagros a través del don que me ha dado pero el diablo le dice no no sea tonta usted tiene el espíritu santo usted tiene el espíritu santo agarrado por las alas entonces usted no se deje ese cura ese cura no tiene ni el espíritu santo es un instrumento de satanás vaya usted haga lo mismo malpóngalo a él critíquelo a él insultelo a él ignórenlo no le haga caso trátenlo como a usted le venga en gana porque usted si tiene el espíritu santo si usted le obedeció a satanás usted espiritualmente se fue a trabajo sigue el don el don un don Dios le dio el don y el engaño de satanás todavía tiene el don ve que está haciendo las cosas bien porque si no Dios le hubiese quitado el don no Dios no le va a quitar el don Dios le va a dar el don el diablo le va a estropear ese don le va a ensuciar ese don entonces usted lo único que tiene que decir bueno la soberbia no quiero que sea si usted se dejó ya por la soberbia seguirá teniendo el don pero no tendrá santidad seguirá teniendo el don pero perderá la virtud seguirá teniendo el don pero entonces ya será como el diablo te va a usar para dañarte y dañar a otras personas porque otras personas seguirán el mal ejemplo entonces lo único que tienen que hacer cuando sea perseguida cuando sea insultada cuando sea despreciada simplemente decir señor ayúdame a matar la soberbia y así va a crecer en mí la virtud la santidad por tanto la renovación carismática será más pura más santa en mí y sería un ejemplo para otras personas porque otras personas y irán el ejemplo con el tiempo ese sacerdote se convertirá o con el tiempo ese sacerdote que era tal enemigo va a decir qué bárbaro tanto que insultaba esta mujer tanto que le he hecho la guerra y mira qué bárbaro ahí tiene que haber algo ahí tiene que estar Dios es una virtud muy grande y ese sacerdote baja y pasa a ser más bien su amigo pasa a ser más bien quien lo apoya y Dios le toca al corazón pero al no tener presente eso entonces la persona llega de radio y dice pues me largo como es esto evangélico o algo otra cosa y sigue con el don sigue con el don padre por ejemplo como en este caso que nosotros pues no tenemos el apoyo de los sacerdotes aquí porque no nos apoyan siempre desde que la renovación inició nunca hemos tenido el apoyo verdad entonces hemos estado prácticamente solos siempre pedíamos a Dios que pues pues hubiera alguien que nos guiara que nos enseñara llegó una persona cuando Jesús estaba liderando encontró una persona de otro lado y esa persona se vino para acá y nos ha nos ha enseñado gracias a Dios que esa persona nos ha guiado hemos descubierto lo que podemos nosotros hacer como él nos dice Dios a todos nos da dones solamente que nosotros a veces no los descubrimos o no queremos pues ponerlos en práctica él ha cambiado mucho la renovación desde que él llegó porque nos ha enseñado a cómo estudiar la Biblia nos ha enseñado que debemos orar que siempre debemos estar orando que nos ha guiado a muchas cosas verdad y este hemos este como formado un grupo de intercesión los miércoles donde oramos por todo el mundo entero los sacerdotes tenemos cada mes una vigilia que llevamos de 7 a 12 cada segundo de mes entonces ha habido un cambio en la renovación a partir de ese tiempo verdad pero muchas veces nosotros con nuestra rebeldía o él nos dice bueno este miren pues a mi ver yo siempre he visto que nos ha guiado con humildad verdad ese es mi punto de vista verdad que siempre nos ha guiado y nos ha dicho siempre también verdad llévenlo al sacerdote aunque no este él no esté apoyando pues ustedes siempre tienen que hablar con él verdad entonces este él siempre ha tratado de pero últimamente si es cierto como dice la hermana hemos si tenido muchos problemas verdad y este estamos pasando por un momento así como muy difícil ahorita en el grupo que tenemos muchas diferencias que uno una cosa y otra otra verdad entonces pues a nosotros si nos sirve mucho eso que nos está diciendo usted que debemos de practicar la ciudad verdad y bajarnos y todo y también el hermano pues nos ha dicho también esa parte verdad y nos ha aconsejado pero muchas veces pues a lo mejor también tendrá que ver que no somos tan constantes en la oración eso es muy importante eso es seguro es efectivo si no hay constancia en la oración no hay fuerza hay debilidad hay desanio hay fracaso hay derrumbe hay división hay separación hay abandono hay conciencias dormidas no hay fuego se apaga el fuego pero no importa que los sacerdotes no le apoyen de frente la renovación carimática tiene una virtud que es asistida por el Espíritu Santo que es tiene el fuego del Espíritu Santo y por tanto puede ser que los sacerdotes no le apoyen completamente pero la renovación carimática al tener el fuego del Espíritu encendido sabe que aunque el sacerdote no le apoye directamente debe trabajar dentro de la iglesia y bajo la mirada del sacerdote ahí no hay problema y el Espíritu Santo siempre va a ser que el sacerdote sea como sea quiera o no quiera él vaya apoyando o llevando aunque sea regañadientas aunque sea de lejos la renovación carimática porque de cerca la va llevando el Espíritu de Dios y en la constancia que vea el Espíritu Santo la formación y el crecimiento espiritual de la renovación carimática entonces va a enviar a un sacerdote que le ponga más cariño que le atienda más después de que haya pasado por las tormentas que tienen que pasar por las pruebas que tienen que pasar por un proceso es un jornado que tiene que pasar y ahí cuando vemos la renovación carimática que tiene un sacerdote que los acompaña que los apoya que los anima pero tuvieron que haber pasado por todas esas pruebas no desanimarse sino seguir adelante y saber que por ahí tienen que pasar que si usted dice yo quiero ir a pues no vamos para ¿a dónde vamos? ¿para casa? pues yo quiero ir para casa pues yo agarro el camino para allá no lo agarro para atrás porque lo agarro para atrás no voy a llegar tengo que agarrar este camino tengo que pasar por ahí y tengo que saber que me queda 40 minutos o una hora de distancia y no tengo que ponerme a llorar y decir pero una hora usted sabe lo que queda una hora entonces mejor no voy ¿no? me queda una hora ¿qué hago? voy a calcular cómo hacer para llegar a pesar de que sea una hora voy a calcular si hay tráfico si hay dificultades si llega a haber un accidente lo que sea me lo voy con tiempo voy preparado a encontrarme lo que sea como que me cuente mi camino pero eso pero si me especho una llanta voy a cambiarla y si me va a dar padre ¿y cómo uno debe de reconocer o aceptar cuando uno está en un alborio y no lo reconoce? ¿cómo qué? cuando uno está ¿cómo? ¿de qué manera uno acepta o reconoce cuando se equivoca o no? no mamá mire y lo único que no permite que uno reconozca el error es la soberbia y un carismático que no reconozca su error ese se lo traga vivito vivito así como cuando cuando una piraña agarra a alguien así y lo descuartiza vivito o el tigre se lo coge vivito o sea una piraña se lo destruye así un carismático o un cristiano que no reconozca su error se lo trajo la soberbia vivito ¿y cómo reconoce el error? pues simplemente esto le agrada a Cristo ¿qué haría Cristo en mi lugar? luego alguien me dice tal cosa vamos a analizar no porque alguien me diga que está mal está mal voy a analizar si Cristo tuviera en mi lugar ¿qué haría? ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto? si la palabra de Dios me apoya y dice no que es esto pues el equivocado no se yo el equivocado es al otro que me está corrigiendo porque hay personas que lo corrigen por ejemplo lo que decía que en los ángeles allá no me quería corregir porque yo le estoy diciendo a los homosexuales que es el pecado yo examino ¿qué dice la Biblia? ¿qué dice Cristo? entonces no soy yo el equivocado es Él Él lo puede decir lo que sea está bravo porque le predico a los protestantes pero ¿qué dice la Biblia? me voy a pedir que le va a irme a toda criatura usted está equivocado porque Él si yo estuviera equivocado yo no tengo ningún problema yo lo corrijo si yo estuviera cometiendo un error yo lo corrijo y le agradezco entonces ¿qué tiene que ver uno? saber de que uno puede equivocarse por eso la persona humilde escucha al otro que le dijo mire usted es esto usted cometió este error usted es esto y lo insulta lo que sea escucha no se pone bravo escucha si es verdad entonces lo pone en la balanza si es verdad o es mentira lo pone en la balanza o analiza de la palabra de Dios si es verdad le corrijo si es mentira pues es mentira porque me molesta es mentira y cuando uno se aferra es a eso dice no, no yo tengo la razón yo no, no se da su tiempo para para meditar está mal, soberbia orgullo se lo pruebe completito dice bueno padre ¿qué pasa? yo tengo cuatro meses ahí en la renovación carimática de líder pero padre ¿qué pasa? yo estoy aprendiendo pero ¿quién tiene que llevar esos puntos? la mesa directiva o el líder eso siempre estoy en ese en ese en ese los dos todos pero ¿quién pone los puntos para poderlos hacer? el líder es el líder el líder es la cabeza pero el cuerpo también tiene que ver entonces lo que dice San Pablo el ojo no le puede decir a la oreja puesto que no eres ojo no sirve de nada la oreja no puede decir a la boca puesto que no eres oreja no sirve para nada no ahí simplemente el líder tiene que saber que la mesa tiene voz y tiene voto y tiene derecho a y la mesa tiene debe saber que el líder también el líder no es para que imponga el líder es para que escuche y ayude a tomar qué decisión vamos a tomar en esto vamos a tomar esta decisión bueno entonces yo como líder soy portavoz de todos ustedes y voy liderando lo que ustedes opinan el líder no es que yo soy el líder yo estoy quemando y ustedes obedecen y punto no eso es error error 0-1 mal líder el buen líder analiza escucha examina y si ve que la mesa está equivocada expone convence exhorta al grupo y ahí está el liderazgo poder de convencimiento esto está mal por esto por esto y el grupo analiza lo pone en oración y dice oh si tiene razón el líder vamos a ver estábamos equivocados en esto vamos en eso vamos a hacer esto pero si no estaba equivocado todos coinciden después de la oración y el líder dice no que es esto eso es vergüenza del líder es orgullo del líder nosotros tenemos que como mesa directiva centrarlo porque no puedo dejar que se lo trague la soberbia a él y que se le ve y yo me quedo callado porque yo no puedo decirle nada porque el líder claro que sí si se me colocó como mesa mesa de qué directiva es para que ayude al otro que cuando se infle usted lo ayude a desinflar y cuando se quiera elevar usted lo aterrice o si no para qué está la mesa directiva para aterrizar al líder y para qué está el líder para ayudar a la mesa directiva entonces es algo que va en común cuando eso no cuando el líder cuando el líder no sabe lo que es el líder o la mesa no sabe cuál es su función la cosa cambia entonces la mesa que la renovación carismática cuando se daña la renovación carismática cuando la mesa en vez de cumplir su función está para alabar al líder para elevar al líder para hacer lo que el líder haga entonces lo endiosan cada día más y paca fracasó todo la mesa está para para tenerlo para que no se eleve para que no se endiose para cantarle sus verdades para tener las cosas y para llegar a ver entre varios en la oración que buena y que mala el tiempo es perfecto aprovechame el padre ahorita es que no se viene si no se falta como la actividad es que no se la daña es que no se ha pasado no se lo ha pasado pero no se ha pasado pero tengo un acuerdo yo le heo aja Ahhhh La persona es que lo que iba a preguntar de él es que él está grabando Lo cual es una complicación de servidores Eso es lo que iba a preguntar ayer Ya está el celular Esto me acompaña Esto estaba grabando, ¿le quieren celular qué? ¿Qué celular? ¿Qué celular es tuyo? Galaxy Este es Apple ¿Es Apple? Ah, pero esta grabó así ¿No grabó a costado? ¿Qué le grabó a costado? Se puede mandar uno a otro Se puede mandar cuatro labios Si, pero este quedó parado Y en los videos necesitas hacer costado